Los señores son casi, casi perfectos, casi. Al fin, a mi signo de su viaje. Y con tu futuro te resuelvo. Tú nunca debes y odias el tabaco. Tú debes de ser un prospecto. El otoño que se llevó tu pelo. Y escondes la panosa bajo el saco. Es cierto que no eres un modelo. No me derrides con tu trato. 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 ¡Soltero!